Mira que arrugada está esa piel, en su alma siente frío y ves Y las lágrimas que guarda en él, hoy pueden caer Otro día tiene que pasar, alegrías de otros que verás Y este tiempo inconciliable que juega ya contra ti Acabamos al final de pie, en una ventana para ver Espectadores melancólicos, de felicidad improbable Tantos viajes que quisiste hacer, y ahora sabes que no puede ser Un dolor que tú conoces bien, solo él no te abandonará Ya, jamás Te refugias en tu soledad, mientras crece tu fragilidad Los milagros ya no esperarás, y ahora ya no Con muñecos ya no hables más, y no toques esas píldoras Esa mujer es tan simpática, con las almas tiene práctica Te daría mi mirada para hacerte ver lo que quieras La energía, la energía, la alegría para regalarte sonrisas Di que sí, siempre sí, podrás volar con mis alas Donde tú sabes ya, con tu corazón y sin penas Hacer brillar de nuevo el sol para que el invierno se vaya Curarte las heridas y darte dientes para que comas Y luego verte sonreír, luego verte correr de nuevo Olvida ya, hay quien se olvidará De llevar una flor, pasar un sábado Después, silencios Después, silencios En los jardines donde nadie va, se respira la inutilidad Hay respeto y limpieza pura, es casi locura Es tan bello abrazarte aquí, defenderte y luchar por ti Y vestirte y peinarte así, y susurrarte no te rindas, no En los jardines donde nadie va, cuanta vida, cuanta soledad Los achaques crecen día a día, somos nadie sin la fantasía Sostenles tú, abrázales de ruego, no dejemos que caigan Bésiles, frágiles, tu cariño nunca les niegues Estrellas que ahora no se ven, pero dan sentido a este cielo Los hombres no pueden brillar, si no brillan también por ellos Manos que ahora tiemblarán porque el viento sopla más fuerte No les dejes ahora no, que no les sorprenda la muerte Somos egoístas cuando en vez de ayudarnos negamos Olvida ya, hay quien se olvidará De llevar una flor, pasar un sábado Después, silencios Después, silencios Aquí estás, te siento cerca Y lloro porque estás tan lejos Hombre claro, noble y sincero Castigado por el tiempo Siempre que mis manos te tocan Entro en un lindo y dulce sueño Creo acariciar una carta Celosamente archivada Andas sobre las palabras Muy pero muy lentamente Y tus latidos ya padecen El respirar de una estrella Caminas entre recuerdos Crees no ser de este tiempo Si tienes mucha razón Ya no perteneces a ti Sos la inmensa arena cerca Que fue parte alguna vez De un hermoso mar sereno Y muy lleno de vida Tus miradas ya son fotos Y tus palabras son ecos Lloro cuando así te veo Te siento tan áspero y seco Creo estar contemplando Un digno y bello espectáculo De dioses o quizás de diablos O tal vez solo nubes Estas nubes Estas nubes que a veces Formaron parte de tu risa Yo te adoro y te admiro Querido y respetable abuelo Caminas entre recuerdos Crees no ser de este tiempo Si tienes mucha razón Ya no perteneces a ti Sos la inmensa arena cerca Que fue parte alguna vez De un hermoso mar sereno Y muy lleno de vida Y muy lleno de vida Y lleno de vida Ah ... ... ... ... Gracias por ver el video.